Su sacrificio me dio la vida, su sacrificio me transformó Primero sufrió la traición de su amigo, más cercano Lo llevan ante sus verdugos para ser azotado Y cada latiga son y van desprendiendo su piel herida Treinta y nueve veces repitieron la vida sobre tu vida Primero sufrió la traición de su amigo, más cercano La gente que había sanado, todos grabando mal Y el madero no usaba su espalda llagada Que sangraba de dolor, que el dolor se hacía más intenso La agonía volvía su rostro En sangrinta ca.a.a.a.o. En sangrinta ca.a.a.a.a.o. En sangrinta ca.a.a.a.a.o. Por su llaga he sido curado, por su herida he sido sanador, por su herida he sido sanador. Por su llaga he sido curador, por su herida Por su llaga he sido curador, por su herida He sido sanado, por su llaga he sido curador, por su herida El madero rozaba su espada llagada Sangraba de dolor, y el dolor se hacía más intenso Como la agonía volvía a su rosa En sangrindad En sangrindad Por su llaga he sido curador, por su herida he sido sanado Por su llaga he sido curador, por su herida Por su llaga he sido curador, por su herida he sido sanado Por su llaga he sido curador, por su herida, por su dolor Por su llaga he sido curador, por su herida he sido sanado Por su llaga he sido curador, por su herida Por su llaga he sido curador, por su herida he sido sanado Por su llaga he sido curador, por su herida Música Tanto dolor Tanta angustia, tanto amor Tu sangre se derrama Tu piel, tu piel destrozada Tanto dolor Tanta angustia, tanto amor por vivir Tu sangre se derrama Tu piel, tu piel destrozada Por su llaga he sido curador Por su herida he sido sanador Por su llaga he sido curador Por su herida Por su herida he sido sanador Por su llaga he sido curador Por su herida he sido sanador Yo he sido curador Yo he sido sanador Yo he sido curador Uhhh 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 Gracias por ver el video.